Hola a todos bienvenidos un día más a Proyectos Boy, bienvenidos a las aventuras de la gran secretaria, intrépida, superviviente, mejor persona y aquí estamos, os he puesto a cámara rápida la vuelta para no volveros locos y ya estamos aquí después de 3 meses y 21 días, bueno pues ya hemos llegado a casa, como veis ya os he ahorrado yo esa tortura y bueno vamos primero a, bueno no hemos cogido tampoco gran cosa, vamos a poner estas cositas por aquí las cosas de pescar y todo esto y hoy vamos a ir a otro sitio, vamos a ir a visitar otro sitio que lo vamos a ir a visitar sobre la marcha, o sea, what, ya esto está lleno ya, pues muy bien pues muy bien, ya esto está lleno este, este wow mmm, que podemos quitar de aquí pues mira, la caña de pescar rota esto cuánto pesa, 0.4 y esto 0.3 pues, hecho y la caña de pescar se la echamos ahí a algún zombie voy a llevarme siempre los dos cuchillos de casa esto encima porque, porque yo lo valgo esto lo ponemos por acá uh, cuidado esto bueno, esto lo podemos cocinar cuando nos vengan ganas, tampoco pasa nada y vale, vamos a, hoy vamos a visitar otro sitio otro sitio, amigos, pero dejadme ir primero bueno, primero me va a hacer de comer con vallas y vamos a ir usando esto vamos a ir primero porque no me acuerdo si dejé creo que sí, que dejé todo lleno de gusanitos allí en las trampas y vamos a echarle un vistacito rápido y luego vamos a mirar las trampas de oso también que no sé si estaban, eh, también esto que es lo que tienen jamón lechado sí, jamón ah, vale, faltan los champiñones, ¿verdad? creo sí eh, vamos a ir a mirar las trampas de oso también porque no recuerdo si lo dejé con cosas o sin cosas la verdad es que tengo una memoria, eh muy, muy muy, muy buena la verdad y hoy vamos a ir hacia el sur vamos a ir hacia el sur porque vamos a a ver si le damos aquí lol, que bien vamos a mirar una casita un área de picnic que hay por ahí sueltita y quiero echarle un vistacito mira, comprobar trampa comprobar trampa comprobar trampa ala perfecto maravilloso esto, eh me encanta este rollo todos serán cuervos o la gran mayoría serán cuervos pero da igual ah, pues no esta vez hemos pillado pajarracos pues mira, vamos a cebarla ya ya que estamos eh, le ponemos eh, los gusanos que tenemos aquí y ya lo dejaremos por un tiempo el tema de las trampas porque vamos buah, sobradísimo ya o sea, la comida es la comida es una locura por cierto, el tema de trampa sube bastante más lento vale eh, pues lo dicho vamos a ir a otro sitio que es a un área de picnic hay un edificio ahí súper suelto de la de la mano de Dios pues simplemente a echar un vistazo a ver que se cuece por allí y poco más por ir viendo cositas antes de por ir viendo cositas y y por ir cogiendo el hábito de clic derecho ir, clic derecho ir, clic derecho ir, porque eso me lo voy a comer yo vosotros no porque vosotros lo vais a ver a cámara rápida pero eso para mí va a ser un poco aburrido todo ese viaje hasta el centro comercial y así ya voy practicando un poquito con estos con estos viajesitos cortos bueno, cortos esta de la cabaña del pescador ha sido larguita esta que vamos a hacer hoy va a ser un poco más corta pero bueno así voy ya practicando el hábito de moverme un poco más para ese gran viaje que vamos a hacer de momento al centro comercial esto de momento está guay y esto por aquí esto todavía está bien vale esto está un poco pasado pero da igual ok dejamos esto por acá y dejamos eso por ahí perfecto y lo dicho me voy a llevar esto champiñón ah, solo queda el champiñón ah, me he gastado toda la chuva ah, vale, vale que está aquí vale, vale me había equivocado de dónde está toda la comida que tenía encima ahí está que por cierto tenemos llantén mirad que bonito que tenemos que conseguimos llantén y podemos hacernos otro cataplasma de llantén sí y este para acá y qué más pues más nada no, lo demás son cositas para poner aquí el saltamontes aquí que creo que va ahí y la planta de pimienta pues va para acá y vamos a ver aquí no aquí, verdad dónde estábamos poniendo eso ah, no, no está en esta caja era vale aquí perfecto vale, vamos a mirar como digo la trampa de oso que no sé si la verdad había dejado algo allí y nos traeremos otro zombie que tenemos que ir eliminando cositas en este caso la caña de pescar y creo que hay alguna radio allí que hay que quitar también bueno, pues para ir a a ese sitio vamos a seguir la carretera que está abajo pegada a los almacenes y una vez llegamos al final simplemente ya estaremos allí habrá que cruzar un bosque hay que tener cuidado porque por ahí no, aquí no había nada bueno, tiene sebo todavía esta tiene sebo fijaos que me da la opción de quitar sebo pero lo demás no bueno, pues muy bien vamos a llevarnos este zombie por ejemplo y lo vamos a a poner arriba y nada pues lo dicho iremos a hallar un vistacito por ahí a ver qué es lo que hay así vamos viendo diferentes partes del mapa nos falta prácticamente todo un westpoint por saquear pero por cierto esto al final no lo he hecho voy a esperar un poquito más cuando tenga más agricultura para que no se me rompan en la cara cuanto más agricultura mejor que también tengo que mirar ahora por cierto los cultivos que tenía ahí no creo que estén muy secos pero bueno por echarle un vistazo no pasa nada dejamos esto aquí pillémonos estas dos radios y se las ponemos a uff vamos a ver si le cabe y esta caña de pescar rota le parece bien el cambio amigo a mi me parece estupendo vale vamos a mirar los cultivos también esto aquí patrón en la primaria y vamos a echar un vistazo porque esto lo dejé aquí y no sé cómo andará podríamos echarle más a compost la verdad vale está bien regada lleva 65 horas así está verde así que perfecto y de momento parece ser que no tiene enfermedad ninguna perfecto pues nada la seguimos dejando ahí y mientras esté bien regada pues todo perfecto vale lógicamente no voy a ir ahora quiero ir según amanezca a ese sitio porque como digo hay que pasar un un bosque así que vamos a hacer aquí lo de cocinar vamos a cocinar estas cositas que ya están un poco pasadas esto también está un poquito pasado y el tema de pajarracos pues de momento está normal perfecto estado y normal y por aquí normal normal perfecto estado perfecto estado perfecto estado vale de momento lo dejaremos aquí y vamos a ya tenemos el libro de cocina leído perfecto vamos a coger el bacon lo vamos a trocear que ya sabéis que esto da muchísima experiencia y lo vamos a cocinar todo y después lo meteremos en el en el compostador yo esto no me lo quiero comer porque no me interesa nada todo esto para acá ahí está que barbaridad de bacon o sea si lo llego a saber antes me pongo a cazar osos para subir cocina más rápido porque con tanto bacon que dan es una barbaridad bueno perdón eso no el el jabalí que barbaridad vale encendemos el fueguecito con rebuscar avanzado mismo ahí está al final como veis no me traje la el la otra estufa lo veía una tontería con toda la cantidad de o sea con esta solo la tenemos no hace falta más o sea que vamos a mirar ahora el nivel de cocina como sube aquí con todo esto de bacon que esto va a ser una que esto es una pasada esto nada este está cocinándose y esto va a estar ahora mismo espero que me dé tiempo a sacarlo todo antes de que se queme y a ver la cocina ahí la mitad la mitad del nivel 9 amigos de 300 y pico de experiencia hemos subido unos 3100 3200 de experiencia que exageración lo del bacon el bacon es una exageración esto está hecho ya y esto pues nada esperar un poquito pues cocina se sube se sube muy bestia si eh se sube muy bestia podemos echar aquí el trocito de pescado no esto hay que comérselo así pues nada va para también esto va también para el compostador no me interesa para nada vamos a darle a esto deprisa para que se termine de cocinar ahí está y este si nos lo podemos comer porque tiene 21 menos 7 este ya es otro tema vale apagamos el fueguecito perfecto y vamos a poner esto en el compostador como veis el bacon lo podría usar para ponerlo aquí en algún en alguna receta pero no me interesa en absoluto ese pescadito si la trucha arcoiris me la voy a comer tal cual así que lo dicho vamos para arriba vamos a poner esto en el compostador me habéis dicho acerca de esto de hacer un 3x3 y demás historias no nos volvamos locos Snake ha dado una explicación que puede ser bastante cierta y de hecho me lo creo porque él maneja el código del juego y sabrá de lo que habla y es que posiblemente no llueva dentro de los edificios si rompemos el techo porque el juego utiliza una llamémosle nombre a las cosas eso se ve bastante bien con esto de hecho lo vamos a intentar enseñar a ver si con esto se ve si esto lo equipamos en primaria nos va a salir la información por aquí vamos a darle a la O y veis nos pone zona town y bueno aquí no nos va a decir nada porque dentro creo que dentro de las casas no nos dice nada no creo que no nos dice nada aquí pero bueno aquí no nos dice solamente nos pone la zona pero creo que si esto lo tenemos en el modo multijugador creo que si nos lo dice si nos sirve para para los que sean administrados del servidor nos va a decir exactamente hasta el nombre que tienen las habitaciones que es el tema y es que aquí ahora mismo así está la pila ahora mismo todas las casas las habitaciones están puestas como rooms básicamente cada una pues puede ser kitchen puede ser dormitorios etcétera etcétera y claro yo supongo que el juego al detectar que esto es una habitación por mucho que rompamos el techo no va a dejar pasar la lluvia no es un fallo es que está hecho así el juego es como funciona el juego y ya está simplemente eso entonces supongo que por eso mismo no llueve aunque rompamos el techo si es cierto que si nosotros hacemos una construcción aquí nuestra y ponemos suelos como techos si que lo va a detectar como si no hubiera techos iba a llover básicamente y de hecho creo que me he dado cuenta de algún pequeño fallo en ese sentido voy a ir a hacer esto por cierto esperad que voy a contar 5 y 510 y es que ya visteis abajo en donde estaban los almacenes que cuando hice la escalera para subir arriba donde teníamos las trampas si recordáis ups perdón eso no era así hicimos un pequeño tile de madera que si nos poníamos debajo de hecho me acuerdo en un episodio estaba lloviendo y me puse debajo y dije bueno me voy a cubrir aquí de la lluvia me puse debajo y seguía lloviendo no me paraba la lluvia de hecho aquí lo podremos comprobar aquí supongo que sí que no habrá problema porque tiene el otro encima por aquí debería haber otro tile que pusimos en su momento creo que lo rompí pero teníamos una cosa así que cuando quitamos la escalera que nos poníamos debajo y igualmente nos seguíamos mojando no sé si es que ahora habrá un bug vosotros sabréis mejor si os habéis hecho una construcción con suelos de madera de si nos protege de la lluvia porque eso me acuerdo que fue un bug bastante importante en su época había un bug bastante importante en su época por la cual esos suelos de madera dejaban pasar la lluvia y si te hacías una casa en las afueras en medio del campo en medio de un bosque no te podías recuarecer de la lluvia de ninguna manera porque dejaba pasar la lluvia en los tiles de madera y era una auténtica putada no sé si habrá vuelto ese bug ya sabéis que de vez en cuando pues los desarrolladores van avanzando en el juego y cometen algunos errores y vuelven a meter bugs sin querer lógicamente no queriendo y claro sería una pequeña putada que eso pasara pero bueno en cualquier caso pues vosotros si tenéis alguna construcción de ese tipo pues sabréis si os pasa o no uy mira un pajar rico un pajar rico y y si es eso pues seguramente ese sea el motivo por el cual pensé que venía alguien por el cual en las casas si rompemos el techo no deje pasar el agua no sé son divagaciones eso son ya divagaciones mías puede ser también que pase como en una de las series que hicimos en su momento hace tiempo también recordáis que nos metimos en Muldraug al sur de Muldraug cerca donde está el colegio creo que de hecho era en el colegio en el sur y nos hicimos allí recolectores de agua aquí creo que no ha caído nada y no dejaba pasar el agua porque estaba había un techo invisible no veíamos pero había un techo invisible además se notaba porque se veía todo muy oscuro nos pasó de hecho en la serie anterior justo en la serie anterior nos pasó en el hotel si recordáis que los pasillos se veían súper oscuros y era porque había un techo invisible suele pasar están haciendo cambios en el mapa y seguramente se le uy un cuervo habrá algún madre mía vaya ruidazo que hace el cuervo habrá algún problema con el con los techos o con los topes del mapa que ellos ponen y seguramente es el problema que hay vamos cosas de mapeo y cosas así y por eso pues puede pasar que en algunos edificios pues una gachina puedan haber techos invisibles que no vemos pero bueno más allá de eso yo quería hacerlo de los agujeros ahí en el techo simplemente pues por probar y hacer alguna cosa nueva pero vamos que tampoco hay problema mayor problema no lo hacemos y ya está un panal de abejas para tener mielecita bueno pues nada otro panal de abejas el mismo de antes porque creo que era el mismo árbol vale por cierto alguien que me preguntó este tema este tema de tiro con de usar la tira el tirachina básicamente tenemos que tener los binoculares piedras y el tirachina lógicamente ya sea el de carpintero o el otro el normal y en zonas así de rebuscar siempre yo aviso o digo os recomiendo buscar zonas con estos tipos de árboles veis la diferencia entre estos y estos estos son los jumbo threes threes no threes y estos suelen indicar zonas para rebuscar veis que aquí no hay para rebuscar pero aquí aquí sí porque estos árboles suelen indicar zonas para rebuscar pues si vais picando los arbolitos os sale la opción con estos tres ítems en el en el inventario bueno realmente las piedras no hacen falta las piedras simplemente hacen falta para disparar solamente con los prismáticos ya podríamos observar árboles gracias al señor vecino que se pone a taladrar ahora lo siento mucho mi vecino que no sé uy aquí veo un cuervo que estará haciendo un agujero porque quiere verme jugar no lo sé pues el caso es que podéis observar los árboles y en caso de que aparezca algo como es el caso que me ha pasado a mí si tenemos piedras en el inventario y el tirachinas podremos dispararle y aquí no ha caído nada si no tenemos piedras no nos va a salir la opción de disparar creo pero teniendo piedras sí así que piedras tirachinas y los binoculares para poder usar esta mecánica de legourmet bueno vamos a seguir aquí ah y por cierto también que se me ha olvidado decir cuanto más nivel de rebuscar más posibilidades de encontrar cosas al observar y lógicamente la puntería depende a la hora de acertar a lo que quiera que haya ahí otro panel de abejas vamos a ver ahí no ha caído nada que por cierto aquí me estoy dando cuenta que tenían piedras vamos a pillar y las vamos usando que aquí veníamos a rebuscar al principio si recordáis no sé cuál será el radio de sonido cuando pillamos un bicho lo digo por si en este árbol cayese algo no sé si lo escucharé desde aquí lo que veo que esta mecánica también nos cansa nos va cansando esto está bien para ir subiendo puntería también por cierto aunque da muy poca puntería pero bueno pues está bien para ir ahí por cierto aquí había más piedras ¿verdad? sí pues píalo todo ok y seguimos aquí pegando tiritos a ver por cuántas piedras nos quedan 12 piedras bueno seguimos pegando tiros aquí y así vamos gastando las piedras también que era una cosa que antes como no teníamos esta mecánica de legourmet pues era un coñazo porque decías tú ¿ahora cómo gasto todas las piedras que voy consiguiendo al rebuscar? bueno pues ahora tenemos legourmet y lo podemos gastar de esta manera si no pues nada haciendo los hitos de piedra que han metido hace poco en el vanilla también las podemos ir gastando aunque es un poco absurdo ir llenando todo el mapa de hitos así que por lo menos tenemos esta opción para ir gastándolas mira otro pajarete qué bonito bueno gastamos todas las piedrecitas y nos vamos para casa ya otro pajarito por aquí bueno ahora el vecino ya se ha cansado con el taladro y ahora se ha puesto con el martillo sí señor es un crack el vecino en fin no sé qué estará haciendo estará montando un mueble de Ikea o simplemente pues quiere tirar el edificio abajo espero que me avise por lo menos para salir que yo vivo en una planta 12 y si caigo de aquí abajo creo que que la leche va a ser hermosa a ver más bichitos porfa plish no no hay bichitos aquí esto qué es ah una rata a ver si me sale un zombie de esos colgados que tengo muchas ganas de que veáis el asunto 8 algo sea ah no esto oh se me ha puesto un poco pasado pero si estaba buenísimo ahora mismo o me he equivocado y puse en el compostador en el compostador lo que no era creo que no verdad creo que no mira otra ratita perfecto oh no 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 se me ha roto el microondas madre mía se me ha roto el tirachina ah se me ha roto el tirachina y esto como como era lo del tirachina a ver esperad que miro tirachina de carpintero pegamento cordel y tendón o tubo de goma metálica bueno tendón tenemos bastante este este es el tema vale ok con eso lo hacemos vale pues nada vámonos ya vamos a dejar las piedrecillas yo voy a dejar aquí lo dije voy a dejar aquí todas estas historias tanto las piedras como el en este caso los binoculares porque ya el tirachinas tendremos que hacerlo de nuevo y traerlo próximamente para saber que vengo aquí a hacer este este tema de cazar con tirachinas a ver puntería bastante lenta pero bueno ya sabéis que cuando volvamos del centro comercial vamos a hacer aquí alguna locura alguna locura del tipo ponernos a disparar para atraer zombicitos vamos a quitar este cadáver de aquí por ejemplo y así vamos limpiando poco a poco la zona tira para acá aquí y aquí que había que echarle a estos señores creo que nada verdad podrido esto está fresco esto está fresco y bueno pues nada no hay que echarle nada a estos simpáticos zombies bueno pues nada vamos a dormir ahora bueno vamos a comer vamos a dormir y nos vamos a ir al sitio que os he dicho a echar un vistacito a ver que encontramos por ahí vamos a dejar por aquí la ardilla oye la ardilla 30 nice claro fue una ardilla lo que cogí no era un no era una rata el pájaro y la rata esto lo voy a poner arriba igual que que las chuletas que se me han echado a perder ya vale pues aquí echamos esto y aquí echamos las chuletitas están las dos podridas porque si porque se estaquean y a lo mejor hay algo que está mejor y y la liamos vale por cierto voy a hacerme un poquito de pupita también esto como está normal vamos a hacernos un poquito de pupita que hace tiempo que no nos bueno primero vamos a hacer esto para dejarlo hecho ya esto era con bueno lo podremos hacer directamente desde aquí tengo todos los materiales aquí dentro así que perfecto y pasamos esto para acá y el cordel también vale y esto lo ponemos por acá para llevarlo próximamente y vamos a hacernos como digo un poco de daño para curarnos y subir más el nivel de primeros auxilios vale ahí tenemos what ah mirad que bien veis el cambio que hay ahora no se si lo notáis notáis el pequeño la pequeña diferencia que hay ahora con el nivel 3 de primeros auxilios nos dice severo moderado supongo que este será bastante bueno ahora es moderado ya vale interesantísimo eh si señor bueno vamos a ponernos las vendas interesante interesante aparte de que se cura más rápido las heridas nos pone el 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 tipo de daño si es severo si es moderado muy interesante si señor muy muy interesante no pensaba yo que hubiera algo así interesante interesante y eso es con nivel 3 porque antes no me lo ponía nice vale pues ya está esto curado y le hemos dado otro pequeño empujoncito aquí esto ya lógicamente va a costar más subirlo vale vamos a hacernos otro poquito de comida aquí para subir ahora la salud hola ah vale ahí está le echamos ahora un poquito de champiñón tarda muchísimo en sacarlo porque claro estamos cansados el sueño y todo eso y vamos a echarle un poquito más de jamón y un poquito más de no le he echado jamón al final verdad si si lo hemos echado y un poquito de champiñón vale 31 comemos y dormimos perfecto vale tenemos mucho dolor claro dolor es severo pues vamos a dolor ahora creo que con dolor tampoco tiene que ser dolor leve vamos a echarnos un analgésico que esto era para el dolor si no recuerdo mal si tómate un analgésico my friend uy perdón claro que nos hemos hecho papilla un poquito a ver si se le quita el dolor damos un poquito de cámara rápida un poquito más de cámara rápida te va a quitar el dolor amigo que si no no podemos dormir aquí teníamos cosas para el dolor también que era la vale el que quita el dolor no lo tenemos porque ese se pudre vale pues sigue chupando analgésicos entonces hasta que se pueda quitar eso un poquito el dolor y podamos dormir vamos a cambiar mientras esto también fijaos que ya el racuño ha cambiado su esta hora es moderado de severo ha pasado a moderado que interesante esto lógicamente al estar esterilizadas las cosas ni siquiera le damos tiempo a que se puedan infectar vale esto lo vamos a ir poniendo por acá para después ir limpiándolo y todo eso y a ver si se me va quitando el dolor porque eso sí que es un coñazo que quiero dormir eh bueno vamos a hacernos algo demás de comer champiñón madre mía eh jamón vale esto hay que hacerlo en otro momento porque si no es que esta muchacha no duerme otro champiñón creo que el champiñón sí ya solamente me quedan las vallas come ¿cómo está esto? madre mía los analgésicos tardan muchísimo en hacer efecto si es que lo está haciendo claro yo creo que tenemos claro tenemos tanto dolor que ni siquiera los analgésicos nos lo quitan madre mía bueno pues nada vamos a darle a descansar por lo menos que vaya mientras descansando y si se nos quita el dolor o lo que sea pues ya nos iremos acostando o lo que sea bueno ya se nos ha quitado el cansancio de todos modos lo voy a dejar así y a ver vamos a darle un poquito cámara rápida a ver si se quita esto ya baja un nivel por lo menos supongo que desde que baja un nivel quiere decir que ya alguna herida se me ha curado vendaje sucio vendaje sucio vamos a cambiarlo joder pues sí que sí que sí que vale ya solamente tenemos el rasguño no no este no este sangrando y rasguño y aquí ya tenemos rasguño solamente vale tenemos tres rasguños y uno sangrado y con dolor todavía pues muy bien pues vamos fantástico a ver si se quita de una vez el dolor por lo menos daño muy leve a lo mejor señor vecino por favor gracias a ver si por lo menos cuando esté sano se le baja a lo mejor es por eso porque hemos perdido bastante vida bastante salud y por eso hay que esperar a que llegue arriba la salud por completo para para que se me ponga el daño leve creo que puede ser por eso sano no estaba claro que íbamos a estar sano si alguien esperaba lo contrario tenía mucha fe jolín el dolor alimentado bien alimentado y échate una pastillica a ver si ahora me vas a dejar dormir ahora me deja dormir madre mía pero tenemos dolor no tenemos ah claro puede ser porque a lo mejor no tiene no tengo ni idea bueno ya esto veis significa que hay algunas que se han curado seguro vale estamos sanos problemas que hemos perdido muchísimo tiempo aquí pero da igual voy a ir igualmente a mirar ese sitio como lo voy a hacer a cámara rápida me llevará poco tiempo por aquí nada vale tenemos este y este vale solo nos queda este por curar vale pues vamos a dejar esto por acá me voy a llevar esta tela esterilizada por si la tengo que cambiar los analgésicos ya no me hacen falta agua tenemos y tengo vallas para comer por el camino y el tirachinas que es que es para dejarlo arriba pues quítame esto ponte esto aquí tenemos un par de cuchillos de de casa por si nos hiciera falta también tengo que mirar las trampas aquellas por cierto y vamos allá vamos a ir a ese sitio lo voy a hacer a cámara rápida como a la cabaña del cazador y cuando llegue allí echemos un vistazo y ya ver lo que hay hay una cocina y poco más no creo que hay no creo que vayamos a encontrar gran cosa pero bueno por ver un sitio diferente y alejado de West Point y lo dicho para ir yo practicando un poquito esto el click and point para cuando vayámonos cuando vayámonos cuando vayámonos cuando vayamos a ir a hola cuando vayamos a ir a al centro comercial así que nada vamos a hallar un vistacito a la zona de picnic bueno pues ya estamos aquí como veis he sido un poco valiente ahí atravesando el bosque y vamos a tener que ponernos aquí el cuchillo vamos a usar el de caza el de andar por caza porque Julín como está esto aquí madre mía pues sí señor aquí hay a lot of zombies nice ahora vamos a ver que hay por aquí aquí no vamos a encontrar gran cosa eso ya lo tengo más que claro de hecho aquí no hay nada podía haber seguido el camino de tierra y llegaríamos aquí igualmente pero para qué verdad lo he hecho así y atravesando el bosque llegamos igualmente aquí rápidamente con un poquito de susto porque claro como veis está la zona un poquito un poquito atrevida de zombies pero bueno lo vamos a ir matando poco a poco con nuestro flamante cuchillo de caza que tenemos varios es el mejor cuchillo del juego no porque mate más sino porque dura más ni más ni menos ni más ni menos mapa de Muldrauk la bolsa que no tiene nada un chicle que me lo voy a comer ya y poco más poca porca miseria porca miseria bueno pues venid venid zombies del mundo que os quiero ir matando así entro ahí en casita más tranquilito hola señor hola ¿este dónde va? madre mía me encanta me encanta cuando cuando dicen que te pides a ver aquí estos una bolsa de lona vacía oh snake que alegría bueno se ve que Lucheta todavía necesita un poquito más de un poquito más de feedback amigo snake necesita un poquito más de trabajo porque sigue sigue siendo bastante hardcore y a ver que sí que está muy bien que sea difícil pero una cosa que sea difícil otra cosa es que directamente tenga un mod que prácticamente no funciona que funciona una vez cada 20 partidas entonces creo que creo snake que parte de la gracia de usar un mod es que funcione a ver que funcionar está funcionando pero hay que ajustarlo un poquito más porque creo yo que está muy bien está muy bien que haya hecho el cambio mi opinión es la siguiente antiguamente el loot set funcionaba que los zombies daban lo diferente que pasa que estaba un poco no roto pero lo quiso balancear bastante snake y lo quiso hacer un poco más hardcore para que no dieran tantas cosas los zombies porque claro zombies hay un montón dentro del juego entonces lo que hizo fue hacer que ahora el loot salga dentro de las mochilas que dan los zombies el problema está en que las mochilas aparecen en los zombies muy rara vez como veis matamos muchísimos zombies pero cuesta mucho encontrar alguno que tenga que tenga mochila y entonces hay una probabilidad de que esa mochila tenga algo dentro y ya veis que en los últimos episodios hemos ido encontrando zombies con mochila pero lo que suele tener dentro es muy precario entonces el cambio que le haría yo pues que siempre las mochilas tengan algo dentro porque la probabilidad de que aparezca un zombie con mochila ya digo es bastante rara entonces que siempre los zombies tengan cuando tengan una mochila tengan algo dentro y que tengan varias cosas entonces de esa manera yo creo que quedaría un poco mejor el mod que no haya una probabilidad de que sí o que no sino que siempre siempre tengan loot porque si no es que es muy muy complicado encontrar cosas es como que el mod pues bueno está ahí pero pero como que no o sea es una cosa un poco rara ya me entendéis no sé yo lo balancearía de esa manera pero bueno eso ya snake es el que manda que para eso es su mod que se yo que hay por aquí a ver oh una cuerda que nice y por aquí pues no por aquí había un zombie que te he visto ahora no sé dónde está vale se ha ido para abajo y bueno pues esta es la zona de casa veis un bolso nada esos han salido fuera a ver si se meten para dentro guapis vale ahí viene uno no ese está golpeando aquí yo te dejo entrar así soy yo y esto es la habitación esa otra bolsa de basura eso sí está bien por aquí no hay nada de hecho esto está flotando en el aire what a qué altura estaba eso bueno no sé aquí tenéis mesitas y sillas de estas que yo creo que en una partida personal me vine aquí a desmontar y saqué un montón de experiencia la verdad uy que puertas más bonitas estas no desde aquí saqué un montón de experiencia desmontando ese tipo de puertitas y tal la verdad creo si no recuerdo mal que algo ostras que susto me he quedado un rato diciendo qué tecla tengo que tocar porque no sabía con cuál con cuál darle y y ahí podéis bueno experiencia en carpintería me refiero pero vamos experiencia en carpintería realmente se sube rapidísimo haciendo no sé haciendo cositas tampoco es que es muy difícil de subir aquí nada abrimos y cerramos esto otro recolector de agua oh mira esto si me lo llevo y aquí que tenemos un lápiz un lápiz aquí nada y aquí nada y aquí nada y aquí nada vale no había aquí detrás una un pasillo que iba hacia allá no vale pues nada esta es la zona de picnic no hay más no hay más tutía era simplemente esto bueno por ya digo por venir aquí hemos conseguido un par de bolsas de basura oye tampoco un par de bolsas de basura está bastante bien un cubito una cuerda cartuchos de escopeta tres gaseosas y esto que me lo voy a llevar vamos esto todos los que vaya viendo me lo voy llevando pesa 5 nada más y da un montón de agua así que al water dispenser me lo llevo yo por cierto como está esto esto estará curado ya seguro perfecto pues nada dos telitas bueno esta la tenemos que dejar aquí y pues un poquito más hemos subido de ahora lógicamente nos va a costar mucho más subir primeros auxilios porque es bastante más durito bueno pues esta es la zona de picnic no hay más no hay mucho más aquí que ver es simplemente esto y nada por por ver cositas diferentes ya digo era por lo que quería venir aquí aquí el que quiera se puede hacer una base está totalmente alejado tenemos west point ahí arriba de hecho voy a ir ahora con mucho cuidado esperad voy a usarlo las vallas ya voy a ir con mucho cuidado atravesando de nuevo el bosque hasta que consigamos entrar en en la carretera y ya sabéis que estáis en en zona urbana 10 nos lo vemos ya lo que pasa que ahora sí que lo voy a hacer despacito porque antes lo fui a bueno no sé cómo lo haré ya veré porque llegué aquí haciendo clic con el ratón y dándole a la cámara rápida y creo que me la juego mucho podéis ir por aquí siguiendo este camino de hecho creo que voy a seguir este camino ya ahora yo tranquilamente señorita zombie venga por aquí señorita zombie pero si uy mira que bonito pero si no queréis seguir el camino pues simplemente siguiendo en paralelo en recto hacia allá vais a llegar igualmente pero yo voy a seguir ahora el camino y ya está bueno esto el camino a casa lo voy a hacer de nuevo cámara rápida y ya cuando lleguemos pues despediremos el vídeo iré matando zombies a ver si alguno me suelta algo interesante a los que me vaya encontrando y si no pues nada despediremos aquí el vídeo y poco a poco nos vamos acercando al momento amigos al momento de irnos al centro comercial que ya digo va a ser esta semana sí o sí bueno pues ya estamos en casa colorín colorado colorín colorado otra expedición que nos hemos pegado vamos a colocar esto en algún lugar tengo que subirme otra caja por cierto a ponerla aquí creo que voy a poner otra caja aquí porque estoy consiguiendo bastantes cosas de pesca y todo ese y ese rollo y este dispensador pues yo que sé ya donde lo voy a poner es que madre mía todo lo que tengo aquí de agua y de historias y de todo vale pues este dispensador de agua pues lo vamos a poner si lo pongo aquí me estorbará yo creo que sí pero sí bueno da igual no pasa nada así pasamos solamente por ahí bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí en el próximo vídeo pues nada seguiremos aquí haciendo un poquito de tiempo pero ya va quedando menos para ir al centro comercial a ver si bajamos el peso 2019 zombies hemos pasado ya de los 2000 zombies y creo que vamos a celebrar los 4 meses de supervivencia si no pasa nada raro en el centro comercial ahí lo dejo para el próximo episodio lo que creo que voy a hacer es quitar ya esto de aquí ay tengo que mirar esperad un momentín los cultivos a ver como está la cosa enciende esto porfa plis primero ahí está y esto como está info bien vale esto al final nos iremos al centro comercial esto no habrá salido desgraciadamente pero claro es lo que hay no no podemos hacer mucho más bueno no pasa nada cuando vengamos lo recogemos y está y bueno estar atrofiado totalmente así que no digo nada lo plantamos por plantarlo pero ya el tema de la agricultura seguramente cuando vengamos del centro comercial vamos a estar mucho tiempo aquí bueno mucho tiempo vamos a estar un gran tiempo aquí porque quiero también darle caña a la agricultura voy a plantar de todo de todo lo que tenga antes de que llegue el invierno para intentar subir todo lo que podamos en agricultura el nivel de agricultura así que nada lo dicho en el próximo episodio seguramente va a ser esto vamos a intentar sacar todo lo que tenemos aquí para dejar ya en casa lo menos posible que se nos pueda echar a perder esto también lo vamos a cocinar aunque sea para meterlo ahí en el en el compostador y nos iremos ya bueno ya iré preparando yo la salida para el centro comercial ya digo lo haré en un episodio el viaje al centro comercial y ya después haremos el fin de semana que tocará directo de Proyecto Zomboi haremos ya el episodio de Proyecto Zomboi en el centro comercial en directo que espero que salga bien que ya sabéis que tengo que soy muy propenso a morir en los directos y en el centro comercial hay muchísimos zombies así que rezad por mí y por la secretaria así que nada me despido por aquí espero que os haya gustado nos vemos en el próximo episodio un saludo a todos adiós ¡Gracias!